El colegio CEIP, Fray Juan de la Cruz, lleva años siendo un centro revolucionario que hace frente a la educación tradicional a través de aventuras. Entre ellas, esta, el rodaje de una gran película. Nosotros disponemos de un montón de salidas del aula y por lo tanto mucha aventura. Cámara, acción, se rueda. Rodamos películas. En esta ocasión el título de la película es La reina de Egipto y la dieta mediterránea e indagan sobre esta dieta. Una dieta que por cierto está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2010. Para ello han partido desde el país egipcio y han colocado como alimentos básicos y saludables Además de algo que ellos llamaban cerveza, pero poco tiene que ver con la bebida que hoy en día conocemos. En realidad eran cereales porque no se bebía, se comía con cuchara y uno de los cereales de lo que le hacían, solamente de cebada como se hace ahora, era la espelta, fijaros. Un cereal que está actualmente de moda. Considerándose la base de su alimentación y de la buena salud, hoy en día traducida la dieta mediterránea como un estilo de vida. La dieta mediterránea no solamente es una forma saludable de alimentarse, reconocida internacionalmente. Es un estilo de vida. Un estilo de vida que lo que busca es el equilibrio con el entorno. No solo el equilibrio natural, el social y el cultural. Y en nuestro caso mucho el emocional. Porque la salud no se entiende como la ausencia de enfermedad, sino más bien... Bueno, es el bienestar social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Los alumnos de quinto de primaria han trabajado a partir de los diez principios básicos, entre ellos tres importantes. Soy la diosa Isis y yo te recomiendo tomar productos lácteos todos los días, especialmente leche, yogures y queso. Y si es de nanone, mucho mejor. Regla número nueve. El agua es la bebida más sana y más refrescante, así que no esperes a tener sed para beberla. Regla número ocho. La fruta debes tomar si en una reina como yo te quieres transformar. No es el primer premio que reciben. Durante los últimos años son muchos los Oscars. Así los llama el jefe de estudios que han cosechado. El primero de ellos, el sello de vida saludable que nos dio el Ministerio de Educación en el año 2017. El segundo de estos, Oscar, bueno, vamos a llamarles Oscar, nos le ha dado la organización DES. Así que somos reconocidos como un centro comprometido con el deporte y la salud. O por ejemplo, ser el único centro UNICEF de la provincia que lucha por defender los derechos de los niños. El presente pasa por este reconocimiento en la categoría de experiencias innovadoras de alimentación saludable e hidratación en la escuela. Y el programa Alimentando el Cambio Challenge dentro del centenario de la marca Danone.